Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros, inicio agradeciendo a quien antecedió en el uso de la voz, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, a mis compañeras las diputadas Keila Q. Escalante y Geraldina Herrera Vega, así como a todas y todos los integrantes de esta comisión, por el respaldo a esta iniciativa que tiene como fin el proteger el derecho humano de niñas, niños y madres a la lactancia materna, mediante políticas de prevención, sensibilización y eliminación de toda conducta discriminatoria en su contra. Con tristeza, observamos que la maternidad en México implica una serie de desigualdades que afectan a las mexicanas de diversas maneras. Por señalar algunas, podemos mencionar la sobrecarga de actividades en el hogar, la violencia intrafamiliar y la precarización salarial que no les garantiza los ingresos necesarios. Lastimosamente, la decisión de ser madre en México es indirectamente castigada. Un ejemplo de esto es que solo 4 de cada 10 mexicanas tienen o buscan tener un trabajo, dado que su principal obstáculo para conseguirlo es que deben dedicarse a las labores del hogar y del cuidado. Además, este trabajo no remunerado que realiza 24 horas al día, los 7 días de la semana, tampoco es reconocido pese a representar casi la cuarta parte de la economía nacional y sumado a esto, al día de hoy la maternidad sigue siendo una razón para despedir injustificadamente a una mujer de su lugar de trabajo. No siendo suficiente, todas estas desigualdades en lo que va de esta administración, se han eliminado programas con incidencia en la calidad de vida de las madres, mexicanas, sobre todo para las jefas de familia que hoy son el único sostén de más de 9 millones de hogares en nuestro país. Con la eliminación de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo, se les niegan oportunidades de desarrollo para ellas y sus familias. Por todo lo anterior, resulta inconcebible que en pleno 2020 las madres mexicanas también sean discriminadas por una acción tan natural como es alimentar a sus hijos y a sus hijas en lugares públicos. Resulta por demás absurdo, dado que la lactancia materna es vital para la salud materna infantil y es considerado por las y los especialistas la forma más eficaz de asegurar la supervivencia infantil, así como de reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama y cérvico urterino. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia exclusivamente durante los primeros seis meses de vida y continuar con la misma hasta los dos años de edad. A la vez, pide alimentar a las y los lactantes entre ocho y doce veces al día, según lo demanden. Por ello, resulta necesario garantizar las condiciones necesarias a las madres mexicanas para alimentar a hijas e hijos en donde sean que estos lo requieran, con la plena seguridad de que no sufrirán ningún tipo de discriminación. Por lo anterior, es que presenté esta iniciativa que hoy es un proyecto de dictamen que reforma el artículo nueve de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación a fin de proteger el derecho humano a la lactancia de más de dos millones de niñas y niños que nacen cada año en nuestro México, así como el de sus madres. Para ello, se faculta el Consejo Nacional para prevenir la discriminación, para diseñar e implementar políticas públicas encaminadas a la prevención y eliminación de este tipo de conductas. Como legisladoras y legisladores, tenemos la obligación de evitar que se sigan dando casos como aquella madre que corrieron de un museo en la Ciudad de México al ejercer este derecho. ¿Acaso las madres de los recién nacidos no tienen derecho a la recreación? ¿O se piensa que por tener que alimentarles deben estar confinadas en sus hogares durante los meses de lactancia? La respuesta es un no contundente. Es por eso que reconozco el apoyo que el Pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas otorga esta iniciativa convencida que lo hacemos con la convicción de contribuir al fortalecimiento de los derechos de las madres y los lactantes, contribuyendo a erradicar los resabios de las conductas machistas que durante tanto tiempo han permeado en nuestra sociedad y permitiéndole con ello que las mexicanas puedan ejercer con justicia su maternidad. Es cuanto, diputada presidenta. Muchísimas gracias.